bienvenidos a mi canal fuera de cancha y hoy cara a cara con sergio iván full hola amigos cómo están espero que estén de lo mejor el día de hoy estoy muy emocionado tengo un invitado especial cómo estás cómo estás en guadalajara cuéntame todo el chisme muy bien muy bien dani muchas gracias muy contento porque ya teníamos rato planeando esta entrevista y hasta hasta ahora se pudo dar este y la verdad que estoy muy emocionado de poder echar plática contigo estoy muy bien estoy muy contento como lo dices por acá en tierras tapatías en tus tierras entonces tú sabrás mejor que nadie cómo es vivir acá sí bueno pues me da mucho gusto que por fin pudiste hacer esa transición de mudarte a guadalajara como que siempre ha sido como un sueño frustrado tuyo no estar cerca de tus chivas no sí la verdad es que sí tiene mucho mucho tiempo que pues vengo acá guadalajara bueno venía guadalajara por tema de fútbol venía a ver los partidos y demás pero neta si era como muy frustrante el llegar el sábado estar todo el día era el partido y el domingo tenía que regresarme no sea con que empezar a hacer amistades por acá empezar a conocer gente y pues al final del día no me podía quedar no será como no pues tú tienes cosas que hacer allá donde tenía que regresar y además entonces si era de cierta forma como pues medio frustrante sabes porque dicen no no quiero ir o cuando aprovechaba y me quedaba 23 días pensaba con que a que hecho yo estoy acá al final del día siempre tenía que regresar a la realidad pero ahora mi realidad es acá de este lado oye qué padre pero conociste ciertos ciertos ¿verdad? cuéntanos de tu nueva conquista tu nueva relación con Dani tu libro de chivas ¿cómo van? ¿cómo se dio eso? ¿cómo se da esa relación de conocerse y que ya de repente son novios y se dan a conocer para todo el mundo entero y la gente está súper emocionada por eso especialmente pues toda la afición de chivas ¿no? sí la verdad estoy muy contento eh digo Dani es una gran niña pero lo lo he dicho así la verdad es que es una persona que que admiro muchísimo lejos de su profesión que que también admiro pues la admiro como como persona como mujer y fue muy curioso porque pues solamente el fútbol si nos unió el fútbol si fue parte de todo esto solamente al yo ir a ver un partido de chivas pues tuve contacto con ella eventos y y en otro tipo de cosillas pues ahí como que empezamos a coincidir trabajamos con marcas similares entonces pues ahí fue donde en en alguna ocasión nos vimos nos conocimos me invitó a un partido a un clásico y ahí fue donde literal o sea pues empezamos a hablar y demás las cosas se dieron y pues una cosa llevó a otra cosa y y pues sí digo afortunadamente todo todo ha salido para bien como dices pues ahorita ya ya mucha gente lo sabe este hicimos ahí un canal y varias cosas que tenemos en mente y que afortunadamente pues nos ha ido muy bien tanto a ella como pues también a mí en lo que yo me dedico que bien muchísimas felicidades a los dos os digo no no conozco personalmente a Dani pero pues les mando las buenas vibras a los dos y espero que esta relación dure mucho y me inviten a la boda eh ok 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 ya anotado a ver si ya no tengo la lista pero ya estás en la lista ahí excelente estoy la primera invitada cuéntame cuánto tiempo ya llevas con tu canal de youtube o sea que qué tipo de contenido te haces y ya llegaste a un millón de suscriptores o sea cómo te sientes qué emoción tener o sea que conozca yo a alguien o sea que yo voy empezando pues mi canal de youtube pero o sea compararme a alguien que tenga de un millón entonces me siento muy muy padre de estar aquí en frente de ti o sea cuéntame cómo se siente no gracias gracias por tus palabras de verdad siento muy bonito escuchar eso de alguien tan profesional y como tú digo de verdad muchas gracias estoy bien bien agradecido y obviamente soy muy contento no digo esto ha sido una carrera muy larga inclusive cuando tú comenzabas este canal te acuerdas que pues llegamos a platicar de muchas cosas no desde una cámara desde cómo hacerle y demás es un camino muy largo no un millón se dice fácil o a lo mejor y es como de que ah pues es un número pero detrás de ese número hay muchas cosas que en algún momento se tuvieron que vivir para para poder estar pues digamos que hoy en día con una placa de un millón y con ese reconocimiento y demás no digo hay muchas cosas que la gente no sabe mucho trabajo que hay de por medio que ya lo empieza a a vivir tú el esfuerzo que es subir persona por persona hacer las cosas esforzarte ponerle todo tu empeño y que dices híjole apenas subí 100 suscriptores 10 suscriptores hoy no subí ninguno no entonces es algo muy 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 complejo yo llevo casi 7 8 años por ahí haciendo videos nunca tan constante yo creo que constantemente unos 5 años más o menos no entonces llevo mucho mucho tiempo haciendo contenido no solo para para youtube sino contenido digital y la verdad es que con este me siento muy contento recuerdo muy bien que cuando abrí mi canal mi primer objetivo fue llegar a la placa de los 100 mil no o sea bueno en ese momento y mi segundo objetivo era el millón yo lo veía muy lejos o sea estoy hablando de hace 5 años que yo que me llegó la de los 100 mil entonces era un objetivo que yo veía muy lejos pero que siempre lo tuve como presente entonces ahora que lo cumplí ahora que tuve la oportunidad de llegar a este millón de disfrutar todo lo que conlleva pues imagínate la felicidad y el agradecimiento realmente con toda la gente que me sigue y claro o sea como tú dices un millón a lo mejor se suena así de que es muy fácil pero en realidad es muy difícil porque como tú lo dices también o sea tú te esfuerzas en grabar contenido publicarlo y a veces no ves como el resultado que tú quieres ver este en un vídeo o sea obviamente todo es a su tiempo y poco a poco ir agarrando como fieles seguidores para que sigan apoyando tu contenido pero dime algo o sea yo como youtuber principante se puede decir qué consejo le das a todas esas personas que van apenas empezando pues su canal de youtube pues mira lo que yo siempre he dicho y de verdad que es algo que lo digo porque me funcionó a mí creo que lo más importante en esto es la continuidad ¿no? o sea el ser constante la constancia y yo creo que no en esto en cualquier cosa que hagas tú eres futbolista profesional y llegas a ser futbolista profesional por la constancia que tú le dabas ¿no? por los entrenamientos que hacías diario por los partidos y demás de este lado pues es lo mismo ser constante ser disciplinado obviamente si a la gente le das un buen contenido de calidad si la gente le das con cada cierto tiempo pues obviamente los frutos van a van a van a verse reflejados antes y yo creo que la más importante hacer las cosas por gusto me he dado cuenta mucha gente que que entra a este mundo de redes sociales por la popularidad por el dinero por la fama ¿no? entonces su mente está enfocada en eso que realmente realmente no disfrutas y no lo haces y la gente se da cuenta de eso cuando tú haces esto por gusto la gente lo percibe pues creas esa empatía con las personas ¿no? decir oye pues este chavo me gusta porque lo disfruta porque lo vive se apasiona oye sabes que Dani nos enseña como que la otra parte de cómo es ser una futbolista por ahí los videos que has hecho como pues apenas un poquito vi lo de la foto este el día de partido ese tipo de cosas que a lo mejor la gente dice lo hace con gusto ¿no? o sea y ahí yo creo que es la clave para que a la gente al final del día la vuelvas parte de esa audiencia fiel como dices ¿no? o sea a la gente la tienes que estar enamorando todos los días porque en internet hay millones de contenidos millones de videos millones de creadores entonces de ti depende como creador tener ese pues ese valor agregado literal ¿no? de poder agarrar a la gente de que puedas pues convertirte en alguien que pues la gente sea tu seguidor fiel ¿no? como lo comento. ¿qué buen consejo acabas de dar? y creo que voy en el camino correcto porque a mí me encanta toda esta cosa de las redes sociales a mí es algo que yo estudié es algo que me gusta entonces creo que voy en un buen camino pero para todos los youtubers nuevos escuchen este consejo porque lo están escuchando un experto entonces qué bueno que nos acabas de compartir eso. gracias a YouTube has estado en eventos muy padres cuéntanos cuál ha sido tu mejor experiencia en un evento yo creo que mi mejor experiencia la viví tengo dos tengo dos experiencias que nunca voy a olvidar número uno cuando Chivas fue campeón mi primer campeonato que me tocó ver en persona en el estadio hace un par de años contra tígeres y yo creo que otro fue cantar el himno nacional en el mundial de Rusia ¿no? de verdad cuando estaba en el estadio cuando estaba con esa adrenalina de ver a México de saber que era mi primer mundial de saber que me esperaba 35 días en Rusia porque ya me habían confirmado un par de accesos para semifinales para finales esa emoción de que es el día uno escuchar el himno de ver a los mexicanos en otro país a miles de kilómetros ¿no? o sea muy muy lejos eso fue uno de los momentos más padres ¿no? digo tengo muchas historias muchas anécdotas que podría pasarme aquí cinco horas platicándotelas que afortunadamente el fútbol me ha dado que me ha hecho conocer personas increíbles dentro de ellas obviamente estás tú que nos conocimos en un evento también de lugares que tienen la oportunidad de conocer países a donde a donde he viajado muchas muchas experiencias y dentro de esas experiencias cosas buenas cosas malas cosas que me han ayudado a madurar a ser mejor persona aprender a aprender a muchas cosas ¿no? o sea creo que el fútbol de verdad no soy futbolista y me ha dado mucho ¿sabes? no me quiero imaginar lo que ha vivido un futbolista ¿no? en tu caso las cosas que te da del fútbol me quiero imaginar que es yo que no soy futbolista que no tengo nada que ver con jugar un partido pero que al final del día estoy detrás de todo un partido de todos los eventos te puedo contar infinidad de cosas pero yo creo que me quedaría con esos dos el campeonato de Chivas como número uno porque es mi equipo que amo y que ha apoyado toda la vida y la selección nacional ¿no? o sea esos dos eventos que padre o sea cuentas todo esto y me emociona de verdad porque como tú dices o sea tú eres como alguien externo al fútbol que está viviendo momentos increíbles gracias a tu trabajo y yo que estoy dentro de mi trabajo que es el ámbito futbolístico o sea yo he vivido también momentos muy increíbles gracias al fútbol entonces creo que el fútbol nos ha unido para momentos muy padres en la vida y creo que el fútbol también eso lo conecta a muchas personas entonces qué padre que estamos en este ambiente del fútbol porque es el mejor deporte del mundo sí totalmente el fútbol es pasión y la pasión para mí es lo más padre que hay por ahí te vi que te han corrido de un estadio estadio de León cuéntanos esa experiencia vi que te pegaron o sea ¿cómo? o sea ¿por qué no volteaste y le echaste un madrazo a la persona que te pegó? o sea ¿les echaron cerveza? ¿era cerveza o era otra cosa que no me quieren? no era cerveza fíjate que mira o sea rápidamente contestando tu pregunta que muchos amigos personalmente me lo han dicho ¿no? güey ¿por qué no te volteaste y le soltaste un golpe? claro que lo tenía a una distancia inclusive cuando me pegan en mi mente fue como de que tranquilízate ¿sabes? o sea hay muchos factores lo que te comentaba ¿no? a lo largo de todo este tiempo aprendes, maduras, piensas muchas cosas entonces al final del día estás haciendo un trabajo sí eres un aficionado pero estás haciendo algo para gente y yo siempre he sido de las personas que tienen el pensamiento de que pues una agresión no se responde con otra agresión ¿no? entonces si yo siempre doy ese comunicado, ese mensaje, si siempre trato de ser pro pues digamos que vamos al estadio en forma pacífica, no hay que violentar pues me vería mal yo haciendo eso la verdad entonces en el momento créeme que tenía las ganas infinitas como no te imaginas de regresarme y de encarar a la persona que aparte era una persona ya grande o sea no era una persona de mi edad seguramente ni me conocía pero bueno su capacidad mental no le daba para más ¿no? entonces ese tipo de personas que lo primero que haces es agreder a la gente ¿no? entonces afortunadamente me enfrié muy rápido en la cabeza esa es la realidad, tú tienes valores, tienes principios, tienes muchas cosas por detrás o sea ¿sabes qué Sergio? no caigas en eso ¿no? o sea respondiéndote a esa pregunta, lo que pasa en León pues sí desafortunadamente al calor del partido, de la pasión gente que está atrás de nosotros se empieza a calentar ¿no? porque Chivas empieza a jugar iba perdiendo, que es lo más chistoso, iba perdiendo pero como que empieza a agarrar ritmo y mete un gol y mete otro gol y obviamente pues nosotros alegres ¿no? o sea festejando y demás como dato cultural yo cada que voy a un estadio desde hace muchos años yo no me gusta tomar cerveza ni nada ¿no? mi chip en un estadio es ir a hacer tu trabajo y ir a darle contenido de calidad a la gente desde hace muchos años yo, mis amigos como que hay una cerveza no, termina el partido y vámonos a donde quieras o sea a festejar lo que quieras pero ya es otro punto ¿no? claro, sí punto y aparte totalmente ¿no? entonces pues bueno estas personas empiezan a calentar que sí estaban tomando unas cervecitas y demás y de repente pues nos avientan una cerveza o sea en el festejo pero tú te das cuenta cuando es un festejo provocado ¿no? o sea a nadie se le cae una cerveza sí, no aventándola ¿no? con la cara, claro sí claro, pues total nos mojaron y fue como de ¿qué? ¿qué onda? pasó, ¿saben qué? ok, vuelven a aventarle cerveza a uno de mis amigos ya no es normal ¿sabes? o sea ya no vas a permitir pues que en la misma agresión ¿no? sí, claro pasa, ok, güey vamos a calmarnos y bla 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 mete un gol chivas y en ese momento ahí es cuando literal o sea descaradamente yo alcanzo a ver en mi cámara como le avientan cerveza a un amigo aquí y me cae el vaso o sea y en ese momento dije como aquí güey ya, o sea, sabes que te aguanté una, dos, tres pero güey, entonces yo agarro el vaso el vaso que estaba vacío en la chamarra de un amigo que la había puesto en el piso y está toda negada de cerveza o sea, yo agarré el vaso y se los aventé para atrás un vaso vacío y en ese momento me vuelven a aventar un vaso de cerveza o sea, ahí sí fue cuando dijimos ¿sabes qué güey? o sea, ya nos volteamos pues obviamente uno de mis amigos sí se empezó a hacer de palabras con una persona de esas que estaban aventando las cosas obviamente nos metimos bla 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 que nos están aventando que quién sabe qué llega la seguridad y quiere sacar a estas personas las sacan a las personas y en cuanto las están sacando otra persona de ellos a mi amigo Daniel le avienta una cerveza en la cara o sea, fue así como que pasábamos una y otra y otra hasta que las cosas se fueron subiendo y nos, o sea la gente que estaba al lado de nosotros nos dijo así como le decía a la gente de seguridad es que ellos no están haciendo nada el chavo o sea, yo está grabando y no se está metiendo con nadie y no está gritando no está insultando o sea, hay mucha gente que en su momento dijo como que no, es que todavía está su cerveza que no, es que ustedes empezaron que bla bla total nos dice seguridad ¿saben qué? los vamos a sacar porque pues estos güeyes ya están como que con más personas y no queremos como que vaya a pasar a más no, que no y les dije mira, ¿sabes qué? vámonos o sea, ¿para qué hacemos esto más grande? ¿no? para esto habían cobrado un penal a favor de Chivas imagínate cómo estaba la atención de la gente del partido de estos muertos que estaban aventando la cerveza o sea, era una olla express que si no nos salíamos iba a explotar ¿no? y ahí a lo mejor si hubiera llegado a mayor les dije ¿saben qué? vámonos o sea, ¿para qué? o sea, ¿para qué te expones? y demás hay gente que gente de León que de verdad nos decía no se salgan ustedes no están haciendo nada gente consciente gente que va a ver el partido familias y demás hay animales que también van al estadio y que no les carbura bien el cerebro y que pues al final del día lo único que piensan es en agredir en pelear ¿no? nos sacan nos vamos saliendo nos van escoltando los policías y ahí es donde donde una persona me agrede por la espalda ¿no? o sea, en ese momento eso fue como que lo que te platicaba ¿sabes qué? déjalo ir Sergio o sea, déjalo ir nos salimos y justo en ese momento una fake news de que sacan a youtuber por agresión porque escupió y no sé qué dije o sea, al final del día cuando estás en este medio cuando estás en tu medio va a haber gente que se quiera aprovechar de las circunstancias ¿no? cosas así pasaron y pues digo al final del día cada quien se quedó con la versión yo afortunadamente estaba grabando tengo las tomas que están ahí en el video donde nos avientan la cerveza donde la avientan la cerveza Daniel donde nos sacan donde me pegan pero mira al final del día lo que te comento ¿no? son experiencias buenas son experiencias malas claramente no dejé de ir a los estadios porque pues lo que te digo ¿no? o sea, hay mucha gente como dicen somos más los buenos que los malos ¿no? qué bueno que nos cuentas esta historia y nos aclaras la historia verdadera a la gente que está escuchando esto esta es la verdadera de historia no se engañen por los medios y aquí está Iván Spool diciéndonos la verdad excelente ahora vamos a pasar a una dinámica un poco diferente te voy a dar tres opciones y de esas tres opciones solamente puedes elegir una cosa ¿de acuerdo? ok River Plate Chivas o Barcelona Chivas Chivas toda la vida ok viajar ir al estadio o grabar videos para tu blog híjole esa semana pues estoy bien complicada entre dos pero ir al estadio ir al estadio es vida para mí o sea no podría explicar la situación que sientan al entrar a un estadio excelente Guadalajara Ciudad de México o Monterrey hablando de ciudades Guadalajara como ciudad para vivir está el equipo más grande de México aquí yo creo que lo tiene todo perfecto para ti ¿quién es la mejor afición? Rayados Tigres o América la afición de de Tigres perfecto el mejor estadio para ti ¿cuál sería? ¿el BBVA el Azteca o el Volcán? el BBVA sin dudarlo sin duda o sea de esas tres opciones tú sabes cuál es mi respuesta pero esas tres el BBVA yo sé que vas a decir el Acron yo sé pero te la quise complicar un poco no, no, no el de Rayados sin duda siempre lo he dicho segundo estadio para mí el de Rayados es el más bonito excelente la más difícil de todas ¿eh? Chivas femenil Chivas femenil Rayadas o Atlas ¿todas femenil? sí no, pues sí chivas femenil chivas femenil por los colores y por otras circunstancias está bien ya está pero sí le tienes una precia rayada no, claro claro que sí claro que sí o sea, digo lejos de que lejos de que te aprecio mucho de verdad este que por cierto por ahí me debes una playera para mi museo claro, claro este no, sí, sí de verdad que tengo mucho mucho aprecio por los clubes del norte fíjate que siempre que voy me tratan muy bien y este digo nunca me has invitado a un partido de rayadas espero que pronto pronto lo haré pronto lo haré a un clásico regio me gustaría ir o a un chivas chivas rayadas allá en Monterrey cuenta con eso pues Serge ya terminó la entrevista no sé si tengas algún mensaje para toda la gente que esté viendo este canal saludarlos a todos desearles lo mejor tiempos difíciles mucha fuerza solamente que que hagan lo que ya se recomienda ahorita que pues estamos en la casa que cada quien lo haga a su propia consideración les mando un abrazo les deseo lo mejor y a ti en lo personal Dani de verdad me da mucho gusto poder estar aquí verte cada entrevista que has sacado bien padre la verdad es que me siento un poco opacado con todas las personalidades que has tenido en tu canal y pues nada desearte lo mejor yo siempre te lo he dicho cuentas conmigo para cualquier cosa eres una gran persona que estimo mucho y de verdad que me da mucho gusto que las personas que quiero pues estén triunfando y haciendo cosas que les guste que las divierta entonces estoy bien bien contento muchísimas gracias qué lindo mensaje y pues suscríbanse al canal por favor suscríbanse al de Dani suscríbanse al mío suscríbanse a mi segundo canal que acabo de hacer ya cuántos tienes estoy muy bien tengo tengo dos canales y a mi labradora a mi perrita le hice su canal hace un ratillo y se quedó como con diez mil suscriptores y nada más tiene más que yo excelente pues aquí voy a dejar en la descripción para que vayan y lo sigan también muchísimas gracias de nada Dani te mando un abrazo y que estés muy bien ya está igualmente espero que les haya gustado muchísimo esta entrevista pero recuerden thumbs up comentar y activar alertas nos vemos el próximo episodio adiós muchísimas gracias chau 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 Gracias por ver el video.